Continuamos con la información en 24 horas, edición regional, para contarles que tras un debate se conformó una comisión que tendrá 30 días para dictaminar si hubo delito o no por parte del regidor Rolando Lazo por la coima que presuntamente cobró. Y yo le dije bien claro, no, no, yo no tengo nada que saber, usted arregle con él. Ah, bueno, entonces como no se está cumpliendo a los chicos como se había quedado, ellos se arrasan con todo. Fueron cuatro minutos que marcaron un antes y un después del regidor de la Municipalidad de Huancayo, Rolando Lazo Corilloquia, quien hoy en el Pleno del Consejo Provincial fue el centro de toda la atención de sus colegas y de la prensa. Que sea la oposición, no es la oposición, la bancada minoritaria, que sea en este caso, señor alcalde, la que integre esta comisión. Este es un caso muy delicado, el cual sabemos que ya está en la Fiscalía, sabemos también que la Procuraduría Municipal ha puesto tantas en el asunto, pero definitivamente el Consejo Municipal, señor alcalde, debe pronunciarse. Pero fueron los regidores Samuel Belsuzarri y Jesús Contreras quienes pusieron los puntos sobre las IES para suspender en sus funciones al concejal Lazo Corilloquia, quien lucía flaco, ojeroso, cansado y sin ilusiones y con la mirada agachas. La Comisión de Asuntos Legales no se puede pronunciar respecto a que si hay comisión de delitos o no. Precisamente para eso se ha puesto de conocimiento de la Fiscalía y ellos, de acuerdo a sus atribuciones, se van a pronunciar lo que corresponde para que haya un pronunciamiento político. Se conforme una comisión de cinco regidores y pues para determinar la suspensión del cargo y que sea pues un precedente para los sucesivos casos que puedan suceder, alumnos de nosotros que podemos recaer en ese error. Pero cuando pidió la palabra al regidor más conocido como Huanchacito, dijo que fue objeto de una trampa y que se pondrá derecho. Señor alcalde, hola regidor, buenas tardes. Realmente todo lo que ha sucedido ha sido una trampa, es una maldad. Yo voy a colaborar con el Poder Judicial hasta las últimas consecuencias en la salubridad de este consejo. Y creo que me voy a poner a derecho en todas las instancias que se van a investigar. Sin embargo, Rolando Lazo le recordó al alcalde Dimas Aliaga que ese audio y video ya lo habían visto hace un mes. Me da mucha pena, señor regidor, señor alcalde, de que en vez de agilizar ese tema que ya deberíamos haber asentado esa denuncia, se ha dilatado. Yo también quiero sancionar a los responsables que no han tomado la actitud inmediata frente a ese audio y video que yo se lo he mostrado en su despacho con algunos funcionarios. No tengo más que decir, señor alcalde, muchas gracias. Por su parte, el regidor Jesús Sánchez pidió que se den todas las facilidades para las investigaciones, mientras que Héctor Vilches pidió mesura a nuestra labor como prensa. Porque lo que hemos visto es que se forman las comisiones especiales y ni siquiera información se quiere entregar. Y entonces se traba el trabajo de las comisiones especiales. Y entonces decimos, acá no funciona. ¿Qué comisión va a funcionar? Pues si no quieren dar presupuesto, no quieren dar información. ¿No quieren dar nada? En la prensa y en todos los medios, sea como se ha señalado, que la municipalidad ha cometido, está plagado de actos de corrupción. Y se señala que todos somos pasibles de eso. En realidad, le pedía mesura a la prensa en general. Finalmente, por unanimidad del Pleno Concejal, se aprobó conformar una comisión integrada por los regidores Jesús Sánchez, José Ortiz, Jesús Contreras, José Medina y Elizabeth Lapierre, quienes en 30 días deliberarán si hubo delito o no.